Buenas Buenas Esa que linda Nos salió 50 mil pesos el colectivo El frente y el fondo estaban rotos así que también tuvimos que resolverlos con maderas Es lo importante en esta época escuchar lo que el corazón te pide que hagas y no tener miedo de hacerlo Bueno, arranco una nueva bitácora de viaje después de casi 3 horas de pedaleo que no tenía ganas de filmar llegué a Villa Ciudad Parque ahora voy a mostrar un poquito como es el río el cruce del río acá está la nave de eBikes Argentina que me trajo hasta este pueblo así que vamos a conocer este lugar acá está Miravilla Ciudad Parque río Los Reartes vamos a cruzar vamos a parar acá un poquito ¡Opa! así me mata voy en busca de la historia de Franca que vive en una casa colectivo que no se mueve o sea es un colectivo que llevó hasta ahí y ahí se quedó no tenía motor y voy en busca de esa historia tiene una casa muy linda y además me parece una excelente solución de vivienda para los tiempos críticos de hoy en día andar a comprarte una casa como está el país y sin embargo con este tipo de ideas vivir por ejemplo usar la carcasa de un colectivo que ya tiene ventanas, ya tiene todo encontrás una solución de vivienda barata igual le voy a hablar con Franca para que nos muestre y nos cuente cómo fue su experiencia y si está conforme con eso muy tranquilo está el pastito verde y eso que estamos en invierno me imagino en plena primavera, verano esto debe ser una fiesta de colores de hojas flores ahora está todo en reposo acá al lado se escucha el río y yo creo que esto va a estar llegando porque acá según las indicaciones extranjera blanca acá sería bueno voy a pasar a ver qué onda acá si está Franca ya da un rato vamos a ver buenas buenas como andan como va por acá bien quieren pasar a ver la casa queremos pasar a ver cómo es esa casa colectivo si hemos hecho algo diferente más que nada porque necesitamos tener un espacio de vivienda solucionar el tema de la vivienda rápido y resolverlo sin tanta plata porque ya habíamos comprado el terreno así que no había muchos ingresos así que bueno resolvimos con un colectivo o sea fue una solución de vivienda digamos si fue una solución nosotros ya habíamos hecho un motorhome con la combi nuestra que vamos a mostrarlo ya que está hasta acá si lo habíamos hecho motorhome entonces ya teníamos idea de cómo hacer los muebles cómo trabajar la madera el aislante todo así que bueno analizamos varias opciones analizamos el tema de de los containers pero salían muy caros el colectivo fue como lo más económico porque tenía ventana puerta ya era como una estructura así que bueno claro ya tiene todo el colectivo no es como que tenés un container por ahí tenés que abrir una ventana comprar una ventana comprar la puerta acá está todo solucionado ya sobre todo el tema de que era más económico que un container y ya tenía la ventana y la puerta instalada entonces era cuestión de aislar y hacer los muebles así que bueno si quieren les podemos ir mostrando hemos hecho todo nosotros nos compramos el terreno y a partir de ahí lo primero que hicimos fue traernos el colectivo colectivo cómo lo trajeron tenía ruedas tenía las dos ruedas de atrás y lo trajimos en una grúa nada 12 metros de colectivo más 12 metros de grúa 24 metros de 24 metros de auto era un desafío y está allá atrás podemos ir a verlo a ver la casita ahora estamos justo en construcción de la galería una galería que quedó hermosa sí que hace que todo se haga más grande empezamos con el colectivo y después hicimos el baño que es donde está el fondo y ahora agregamos la galería que le damos a ver cambia todo totalmente o sea el baño es aparte es otra construcción sí es otra construcción es un anexo está allá afuera ahí están los muchachos trabajando mucho ahí está el Fer el que ha construido todo de esta casa y Walter también nos ayudó un montón esta galería que va hermosa porque esto ayuda mucho también con el tema del calor y el frío sobre todo el calor o no? sobre todo el calor y crear espacio afuera para estar con gente porque ahí vamos ahí te voy a mostrar el colectivo es como bastante reducido entonces es como el espacio para estar con la familia y este es el espacio para estar con los amigos se duplica la casa bueno hacemos a ver cómo y cuando surge la idea de tener una casa colectivo a raíz de que surge? surge porque nos compramos el terreno nos quedamos sin plata necesitábamos un lugar para vivir porque se nos acaba el alquiler y acá en las sierras no hay muchas opciones para alquilar entonces necesitábamos un lugar donde ya irnos a vivir nosotros ya habíamos hecho nuestro motorhome o sea que sabíamos trabajar con vehículos y hacerlos casa entonces bueno analizamos containers eran muy caros este colectivo en esa época nadie hacía lo de colectivo así que en esa época hace unos tres años o dos 2020 más o menos si 2021 te diría nos salió 50 mil pesos el colectivo 50 mil pesos si, si, si nada y esto dónde estaba? o sea el colectivo estaba era como en uno de esos lugares donde tiran autos y cosas viejas en Córdoba hay como hay varios no sé si se llama deshuesadero claro iba a decir eso como se llama si, si y después una vez que lo tuvimos acá bueno ya nosotros ya sabíamos hacer todo esto del motorhome entonces nos fue mucho más fácil o sea vino con asientos todo ahí vino con asientos mucha mugre claro mucho había el frente y el fondo estaban rotos así que también tuvimos que resolverlos con madera cerrarlos con madera pero las ventanas las tenía la de los costados todo eso si de los costados la del frente y el fondo no claro y las puertas también las tenía bueno les muestro si quieren lo voy a estar con los panzas gigantes eso cuánto 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 falta 38 semanas ya así que mirá vení Lulú un nuevo integrante si acá hicimos lo que es living a ver vamos para acá súper luminoso acá es espectacular si dejamos muchas ventanas o sea prácticamente todas todas casi todas hicimos living que todo esto todavía hay que hacerlo a medida porque está todavía grande entonces ocupa mucho espacio está con muebles comunes entonces bueno no es como eficiente ni tamaño claro lo bueno es que se pudieron medir cuánto tardaron por ejemplo en medirse adentro del colegue 6 meses si menos porque lo que hicimos fue lo compramos lo limpiamos lo aislamos lo forramos en madera y ya nos vinimos claro eso es lo bueno que es muy rápido si y trajimos los muebles que teníamos que bueno eso hace que ocupe un poco más de espacio que hacerlos a medida pero bueno ya te permite estar acá adentro claro ya te pones esta mesa acá y ya tienes una mesa es una mesa común claro después la haces a medida y esta la hicimos a medida que todavía bueno nos faltan los cerrar ¿no? el cerramiento eh la heladera le hicimos separación acá para que la pieza de mi hija ves acá vos podés cerrar y tenés otro ambiente otro ambiente venga a ver está por acá miren que luminoso que es y además se taparon todo y parece como que no es un colectivo cuando estás acá adentro claro si lo forramos todo en madera esto vino con asientos todo el colectivo o sea me sacaron acá revistieron sí sí una mugre estaba rotas varias partes el frente y el fondo estaban rotos así que los tuvimos que adaptar con madera cerrarlos con madera hacer unas ventanas esta es la pieza de la lulú que hicimos una cucheta esta está medida esto sí está hecho para acá sí este es el último mueble que hemos hecho que es para la bebé nueva que tiene ¿viste? para las cositas de bebé entonces eso lo hemos hecho nosotros obviamente le hemos hecho mueble a luz de ropa y acá otra separación que separa nuestro cuarto con una puerta que es así doble que se dobla bellísimo no sé si se ve sí 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 perfecto entonces ahí hace como que es más eficiente porque o sea hay tres grandes ambientes sí bueno en muy poquito tiempo entonces eso les permitió venirse a vivir solucionar la vivienda claro en cuatro meses lo resolvimos y ya nos pudimos venir a vivir acá nos faltaba agua y luz que eso nos lo prestaron los vecinos hasta que fuimos pudieron invertir en panel solar en un pozo de agua y bueno la idea es ser totalmente autosustentables ¿y qué es lo mejor y lo peor de una casa colectivo? lo mejor primero que nosotros lo que nos interesa es vivir en la naturaleza y disfrutamos mucho el afuera entonces al estar mucho afuera el espacio que necesitas para vivir adentro no es tan grande como a veces una persona que vive en la ciudad que no tiene tanta naturaleza para disfrutar entonces una casa grande les es más cómodo porque es el lugar donde están nosotros estamos en el afuera entonces priorizamos que tuviéramos un espacio natural esa y que la casa sea el tamaño que sea y después irnos agrandando de a poco de todas maneras cuando estás acá adentro como estar afuera porque tienes tantas ventanas y ves los árboles sí sí es la idea es la idea y las contras puede ser el tema de la aislación que hay que aislarlo bien y solucionar el tema de la calefacción y del frío para no achicharrarte en el verano porque como es un colectivo todo chapa entonces tenés que resolver el tema del calor y como es un colectivo el tema del frío también claro eso hay que solucionarlo pero bueno más allá de eso otra contra puede ser que a lo mejor te falta espacio porque esto tiene 33 metros cuadrados o sea es muy chico es un espacio para vivir nosotros hemos construido el baño afuera así que eso también te da más espacio claro más esto van a ser en total unos 70 metros cuadrados con la galería con la galería entonces bueno ahí se suma es un buen espacio para estar con la familia adentro siendo 3 o 4 está justo ya si querés invitar gente a comer estar y demás un espacio afuera una galería afuera es lo mejor y acá es la pieza extra el piso el piso es vinílico ¿no? si ven acá y acá le hemos hecho es que qué lindo todavía falta hacer la ventana del fondo le hemos hecho la práctica una la práctica una en la cunita de colecho del bebé le hemos hablado hemos hecho estos muebles que son los roperos que hace que se separe un lado con el otro muy bueno entonces ya tenés la esto es cerrada así y tenés la puerta y todo el ropero que hace que todo sea como más ordenado porque antes teníamos el ropero pero como un nuestro que estaba todo abierto entonces bueno cuando tenés un espacio chico claro mejor optimizar y necesitas cerrar que no se vean las cosas claro porque si no es mucha o sea sirvió poner muebles comunes al principio para venirse rápido pero después adaptar adaptando muy bueno y este es el frente del colectivo sería claro este sería el frente del colectivo perfecto y eso ya venía estaba el volante estaba todo todo lo sacamos a todo todo eso lo sacaron si y nos queda hacer la ventana allá al fondo y por esa puerta podemos pasar al baño que está del otro lado pero que si querés te lo muestro después por la del frente dale como quieras dale que es como la principal o sea por acá se pasa al baño claro como para no tener que salir afuera claro y después calefaccionamos con este estilo balanceado con gas perfecto y hemos puesto un aire acondicionado allá en la pieza nuestra que es frío calor entonces con eso refrescamos en el verano con esto calentamos en el invierno y la idea futura es poner una salamandra allá en la cocina para que caliente con otra forma miren que lindo la vista desde acá al bosquecito y bueno y bueno y todo obviamente es un trabajo constante que se sigue moliendo mi día hola 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 Es enorme y super fresquito el verano, le hemos puesto bañera, es muy fresco, le hemos puesto bañera, está justo ahora el lavarropa, que eso en el futuro se habrá, y acá está el cole, claro, ahí está el colectivo, voy a asomar para que se entienda, claro, queda una casa super grande, y acá lo cerrás después así, lo cerrás así, genial, y cerraron la puerta, buen inicio. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere hacer un cambio en su vida? No sé, moverse a algún lugar más tranquilo, pero bueno, por dinero, por cómo está la Argentina, que está prendida a fuego, se le hace muy difícil visualizar ese cambio. Te pregunto esto porque vos dijiste, nos quedamos sin plata, ¿cómo lo resolvemos? Encontraron esta forma creativa, ¿no? Empezaría por ver cómo generas ingresos y que no necesites estar en la ciudad, porque si vos vas a un trabajo fijo, donde tenés que ir físicamente, no te podés ir tan lejos, o podés plantearte, de decir, bueno, me puedo ir a un barrio más tranqui, un barrio más alejado, que me permita ir físicamente a este trabajo, o genero ingresos de otra forma, que yo creo que eso nos está llamando la vida hoy en día. Creo que nos está llamando a generar ingresos de manera independiente, haciendo lo que te gusta, o utilizando tus valores, o tus habilidades, tus talentos, y hacerlo ingreso a eso. Creo que nos está llamando a eso porque nos estamos dando cuenta que ya el trabajo fijo no nos da la plata, no nos da un buen estilo de vida, nos genera mucho estrés, y tampoco te da la economía como para decir, bueno, vale la pena todo lo que hago, porque me puedo construir mi casa, me puedo comprar mi terreno, no, al final estás corriendo a fin de mes teniendo un trabajo fijo donde dejas toda tu vida, tu tiempo, tu energía, y muchas veces son cosas que no nos gusta hacer, entonces, plantearnos, yo creo que el tema del generar ingresos es lo más importante, pero igual te digo que nosotros hemos estado sin un solo peso, sin trabajo, y nos hemos lanzado a hacer los cambios, y yo creo que tenés que tener coraje, no es para todo el mundo, pero podés generar ingresos en cualquier parte del mundo donde estés, usando tu imaginación. Vos llegás a un lugar, podés hacer comida, partiendo por la base que podés hacer comida y venderla. Podés fijarte qué es lo que necesites el lugar que no están teniendo, podés fijarte qué podés ofrecer vos, ofrecer servicios, cosas que vos sepas, hacer cosas por internet, hay muchas formas de resolver el tema del ingreso, pero yo creo que hay que empezar por ahí para poder tener libertad. Lo importante en esta época es escuchar lo que el corazón te pide que hagas y no tener miedo de hacerlo, dejar de tener miedo, dejar de escuchar los comentarios de todos los demás, de qué opinan, de lo que vos tenés que hacer de tu vida, dejar de escucharlo, enfocarte en lo que vos querés o buscar qué es lo que vos querés y darle para ahí y dejar de perder tiempo, porque si no seguimos en el pozo de barro sin poder salir de esa vida que nos ahoga y que no nos deja brillar. Así que bueno, te animo a que salgas y te preguntes qué querés. Gracias. Gracias, Paco. Un beso. Bueno, mirá, vos no sabías, pero yo te cuento que hice un curso que se llama 9 claves para mudarte de la ciudad al campo. Ah, mirá. Justo, muy bien. Sí, 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 justo, justo, justo. Si llegaste hasta acá es porque venís siguiendo nuestra historia o porque te gustó mucho este video, pero quería contarte que hace rato que no sacaba videos porque me agarré una gripe terrible, estuve como 10 días en cama, ahora recién empezando a salir. Pasamos un día muy lindo con Franca, con Fer, con su hija Luz y ahora me viene un ratito al río. Esto es Villa Ciudad Parque, Rearte, están ahí pegaditos. Hermoso lugar, está atardeciendo. Y a disfrutar un poquito de la naturaleza. Quería contarte que estos videos es todo a pulmón. La filmación, hoy me vine con la bici, ahí todavía no estaba recuperado, pero igual me vine porque necesitaba salir a buscar historias. Todos los videos que hacemos, todo el canal es autogestivo. Yo hago los videos, los filmo, los edito, los subo al canal. Así que si te gustan este tipo de historias y tenés ganas de ayudar, además de viéndolas, en la descripción del video te digo cómo podés aportar al canal para que podamos seguir sacando este tipo de historias. El objetivo del canal, además de entretener, es inspirar a las personas a que puedan cumplir su sueño y me parece que esta es una forma muy efectiva de hacerlo. Contando historias de personas comunes y corrientes que motivan e inspiran. Sin mucho más, nos vemos la semana que viene con otro video de Sueños de Ruta.